Adiós, mi amor, adiós Necesito partir ahora, ya no soy el amor de tu vida Adiós, mi amor, es la hora Reconozco ser simplemente, ese hombre casi loco de amor Ese hombre que muere de pena, a quien ya no amas y causas dolor Por el mundo andaré buscando, otro amor que me quiera ayudar A encontrar otra vez mi camino, que un día perdí por quererte adorar Adiós, mi amor, adiós Necesito partir ahora, ya no soy el amor de tu vida Adiós, mi amor, es la hora Ya no soy el amor de tu vida Adiós, amor, es la hora Los caminos por donde iré, llevarán mi tristeza conmigo Al pensar que te di tanto amor, y además del amor, siempre fui tu amigo De ese amor, llevaré su recuerdo, la esperanza que en mí no murió Por hallar lo que busco y no encuentro, un alma sincera, así como yo Adiós, mi amor, adiós Necesito partir ahora, ya no soy el amor de tu vida Adiós, mi amor, es la hora Ya no soy el amor de tu vida Adiós, mi amor, es la hora